de los Reyes, trae cuatro guarda espaldas. No es nada personal, compadre, lo siento muchísimo, están muertos, ¿tres muertos?, ¿sí?, ¿como que se la acaban de llevar?, ¿como que se la acaban de llevar?, es un error que ahí es deriva, ¡no!, he decidido volver a mi casa, ¿me entiende?, todo se acabó, Camila, hasta el amor, nuestra vida se ha vuelto una telenovela, por favor, corre y háblale al doctor Ocasinas, ¡reacciona, Camila!, ¿trajiste preservativo?, la droga no explica este atentado, no, no te muevas, ¿qué pasa?, ¿por qué alguien como usted necesitó hacer algo así?, eso no dice nada, quiero saber quiénes lo hicieron, ¡alcestino!, ¡alcestino!, ¿por qué ella?, ¿qué te pasa a ti?, discutiendo otra vez, mira como dejaron todo esto, comimos en la misma mesa, ¿eh?, nos acostamos en la misma cama, ¿y ahora estás con mi padre?, ¿para qué todo esto, Camila?, queríamos estar hartos, ¿no?, se ha promovido la aceleración de órdenes de aprehensión, ¿quién es?, ¿quién es?, es una casita, ábramelo, su prisión es un hecho, ¿por qué la policía no habla ya del atentado?, ¿no siguió el tío?, ¿Camila?, ¿aquí no puede haber nada personal, no, no, Luis Mario, nada, Rosalba, estoy harto, era mi hijo, acostándote con mi propia hija, bajo el mismo trecio que compartimos los tres, ¡no!, ¡qué curiosa es la casualidad!, a mí me gusta más la palabra destino, tranquila, licenciada, todo tiene su precio, sí, pero los fijan ustedes, hoy Víctor, mañana yo, ¿qué es lo que nos aleja?, dímelo entonces, dime, ¿qué nos aleja, Camila?, ¡tu padre!, Camila, espero que te guste, están preciosas, Fernando, te hice daño, te puedo hacerlo, por Camila, ¡Camila! 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 ¡Qué mal! ¡Camila! ¡Camila, para mí